Claudia Delgadillo propone alimentos gratis para niños. En sus más de 200 años de historia, Jalisco no ha tenido una gobernadora, ni siquiera como interina, pero Claudia Delgadillo busca convertirse en la primera. En una entrevista con un medio de comunicación, la aspirante a Casa Jalisco, por la coalición que forma Morena, el Partido del Trabajo, Verde Ecologista, Hagamos y Futuro, reiteró que cuenta con amplia experiencia en el servicio público como titular de la Secretaría de Desarrollo Social del Ejecutivo Estatal, regidora en el municipio de Guadalajara y como diputada local y federal en dos ocasiones. Entre sus propuestas principales está la implementación de un programa de desayunos y comidas saludables para estudiantes de educación básica.